El Manterrey Y siempre dicen que el Manterrey Se baila la comida y el paseo vallenato Por eso voy a dedicar este lamprey Para que bailen las muchachas y muchachos Por eso voy a dedicar este lamprey Para que bailen las muchachas y muchachos El Manterrey si se baila vallenato Lo mismo que en la tierra mía Ayer quisiera pasar un sabroso rato Gozando de la algarabía Marita Saludos Yo quisiera bailar con una norteña Hasta clavarme la soledad de los zapatos Me gustaría bailar con una linda trigueña Allá lo super, 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 perrequilla Lo bien que baila la mujer regia montana Allá lo super, 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 perrequilla Lo bien que baila la mujer regia montana Ella se monta en un cerro de la silla Y agarra el paso con la tumba colombiana Y agarra el paso con la tumba colombiana El Manterrey si se baila vallenato Lo mismo que en la tierra mía Ayer quisiera pasar un sabroso rato Gozando de la algarabía Y agarra el paso con la tumba colombiana